¡Suscríbete al canal! 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 A tu mano ya no le dejas apretado, ve Pero ahorita no lo vayas a apretar No, no, ponia cuando lo tengas, ve Ah, ok No sabiesa No mames, viste como mande volar al gigantote de un putazo, wey Si, wey, no mames ¡Ay, wey! ¡No es cierto! Por aquí no me debí de haber metido Yo te hago el paro junto, ahí esta Juan, dejemos restos Se monte, se monte, se monte Ya esta matando aquí una Tenemos que buscar, wey Tenemos que llegar con un... Como con un guardia, wey No se que ruido que sea Creo que yo tengo 5 de alcohol, wey Ya ¿Ya tienes 5 de alcohol? Ah, wey Ahí esta, aguas, aquí hay muchos, aquí hay muchos Paro, 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 paro O mejor no, vamos, ahí vamos Si Va negro, no mames, acá también hay un buen Si, wey, vamos, encontramos carlos Este... Si, cuantas Vamos, vas Juntas tu furia, este... pegándoles Ah, ok, ok Creo que te gasté la furia muy rápido A la verga, me volvieron a tirar No veo nada, wey A ver, tengo que prenderla ¿No tienes furia, disturbio? No, wey, no, 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 tengo Me la bajaron Creo que ahorita ya la estoy juntando A ver, a ver, estáis viendo la barra Ya tiene un poquito, wey Si, wey Agarren todas las cosas wey, todas las cosas agarrenlas Simón, Simón, Simón Alcool Sumo A ver, a ver Hay puro limón wey aquí Puro sumo de limón, alcohol Puro sumo de limón, alcohol Este wey está comiendo provecho wey, provecho Ay que pendejo Voy a echar caca wey para que ya no le guste wey Voy a echar caca para que ya no le guste A ver acá traigo otro Otro alcohol No sé cuáles son los zombies Y cuáles son ustedes wey No mames, cuánto es como crees No es bien pedo wey No es bien pedo Ay wey, un gigante No mames, me sento de un chitazo Orale wey Orale, mutilado wey ¿Viene otro gigante? Tengo que te recargué mi energía Toma Toques Toques por puto Toques por puto Está bailando como Michael Jackson, ¿lo viste? Sí wey Otro toques, otro toques, denme otros toques Pues wey no se va a morir wey Ah chinga tu madre wey Aventaste al niga Aventaste al niga No vale wey Chitazo en la jeta No mames, ya he tirado muchas cosas wey Qué wey esto Eh, ¿por qué? Me está pegando Wey, a mí también wey Espérate, espérate Estoy viendo si le puedo dar la vuelta wey Nah wey, cómo me mató No wey, puta madre No le pude dar la vuelta Vale wey, en la jeta ¿Ya se va? ¿Me vamos pa' acá? No, por acá Se nota Vale wey Vale wey Puta madre, yo traigo pocas armas wey Ah no, no es Vale wey No mames wey, ya estoy viendo bien rojo wey Yo, yo te da no wey, pero Ay wey A ver pinche vega A la madre wey, casi me mata Wey, yo no tengo armas wey ¿Y ahora qué hago? No, yo tampoco wey Aguanta Tienes puntos de habilidad, gástalos El vato tiene mi cuchillo wey, a ver, devuélvemelo Ay yo peleándome, te quitanle los cuchillos Ay wey No mames, llegaron más, llegaron más wey ¿Qué pedo wey, qué pedo? Llegó uno por atrás, conté Ahora cabrón, se murió, se murió, se murió Se murió, wey Aguanten, 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 aguanten Recojan todo wey, recojan Simón, Simón, Simón Vale wey No, me pegó, me pegó Me aguanta, me aguanta Aguanta wey, yo también estoy bien madreado Yo también wey, ya estoy bien madreado Ay wey, me están pegando por atrás otra vez No Pégale, pégale Pégale, pégale Tiene que haber comida Simón, 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 Simón Me cayó refrescos Ah, ahorita me da azúcar Qué pedo contra, ¿por qué no te mueves? ¿Cómo estás aquí? Estoy poniendo un arma Ah, ok, ok Pues yo quiero refresco Aguantenme, aguantenme Que este zombie no, no se muere Oh, sí Ya puedo pelear Ya puedo pelear, lol ¿También me matan? No wey, no mames Finks y zombies Se me llevará con el mismo zombie wey Un gacho wey ¿Dónde están los refrescos? Duro de matar wey ¿Dónde están los refrescos? Hunter o Sokka Aquí hay un aperitivo Aquí hay un aperitivo ¿Dónde? Aquí hay un aperitivo Aquí estoy saltando Estoy en una icónica A ver Ahí Oh la verga, no lo veo wey Ah, ya, ya lo vi No wey, aquí ya no hay nada Ahí hay una de alcohol Nah, wey, alcohol no Ya por eso tiré un chingo de armas Uy Cago en todo Te callas, por favor, gracias Te callas, por favor, gracias Estamos grabando así Sácala de la party, por favor No Por acá, ven Por acá, por acá, por acá A huevo, a huevo Por acá, por acá Wey, no mames Está aquí ahí el pecho de alguien Wey, lo están cocinando Wey No mames, ¿neta? Pues parece Nada, amigos No me dejen todo lo que me da mello Información Tengo que encontrar a todos Acá hay más comida, wey Sí, wey Sí, sí, sí Voy, voy, voy La agarra del disturbio, wey Ya, sí, está muerto, wey Sí, wey, ya Allá atrás, wey Allá atrás hay más comida Ah, ya, ya, ya Vi los aperitivos Gracias, wey Un pato de béisbol, la huevo A ver, es que hay que traer ¡Oye, un zombie! ¡Viene el zombie! ¡Viene el zombie! ¡Aguántame, cargona! ¡Aguántame! ¡Aguanta el puto zombie! Acá atrás, wey Dale, dale, dale ¡El nigga pasa, wey! Ya, está muerto Y descabezado Y descabezado Yo aquí hay más refresco, wey Aquí hay más refresco, eh Ah, ok Hay dos ¡A la verga! ¡Agués, agués, agués! Ya, está muerto, ya está muerto Yo agarro uno y tú uno de disturbio Sí, wey Agárrenlas ustedes, wey Ya tengo vida Ahí está Ahí está Ya tengo toda la vida, wey Sí, 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 ya, ya Ya tengo toda la vida, wey Ya Ya como que ya llegamos al checkpoint, wey Así nos morimos Vamos a aparecer aquí Ah, ok Ahí para que reparen sus... Ah, simón, simón Ya vi, ya vi Vientos, vientos, vientos Reparar Yo no puedo usar algunas armas, wey Dice que nivel veintitantos, wey Nivel no sé qué No hay puerta para cerrar Y no hay puerta, wey A ver, repará... Yo los cubro, wey Va de béisbol, sí ¿Te abro, wey, o qué? Cuchillo casero, sí ¿Qué quieres, wey? A ver qué sale Voy a reparar todo Aguanta, 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 aguanta ¿Qué onda, carnal? Pásale, carnal No 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 Mejor le cerramos, wey Pinche hunter Sí, wey Así está mejor Sí, wey No hay renta No hay renta Lo he entendido por uno, wey Me entendieron por uno Inventario Me voy a poner todo en el inventario No hay pan frío No hay pan frío Una Órale No hay pan frío, lol A ver, a ver, a ver Cuchillo de quebradizo Me toro la puerta, wey No, wey Más allá, me salí Cuchillo de buceo Pala grande Vámonos Tubería Vamos a quitárnosla A ver, a ver, a ver, a ver A ver Tomate el pan Ahí está ya Chinga su madre Ya No mames, pinches Toquesazos Te estás dando, wey Ya está todo listo, wey A ver, vamos a ver Si podemos reparar esto Ok, todo el cien Mejora Va de béisbol Ajá Sí, mejorarla, huevo Ahí viene uno corriendo Órale Cuchillo, cuchillo A la alberca 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 Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué me corre, wey? Lord, qué pedo, wey ¿Te la viste, wey? A la alberca Sí, wey Estaba buscando por dónde subirse Yo creo Ay, no, mames Agua, se disturbió Los toques Te dañan a ti Sí, wey Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pues ya sí morí una vez, wey A la alberca, wey Ahora se ha hecho, wey A la alberca Ah, ya no Ya le cortaste las piernas A la alberca, madafakar A la alberca A la alberca, madafakar ¿Qué pedo, qué pedo que hay aquí? Aquí está el Hunter Aquí Un aperitivo Acá está el Soko peleando con uno solo Vamos a ayudarle ¿Qué? No, que estás acá peleando con uno solo Y ya está La alubas, qué pedo, ya Volvió a sacar a la alubas Se metió a la misión El Sol y... Lo otra vez Ya, fuga Fuga, fuga, vamos Uno Y siempre quise echarme en un alberca olímpica Ah, pues esta no es Chico Noobie Vámonos, vámonos, vámonos Ah, LOL De tanto cloro, ¿no? Van a descubrir que era pintura ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale! Mira, güey, lo dejamos adentro Que no se mueve ¡Huevo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, mira, aquí me voy a bañar ¡Ching de su madre! ¡LOL! ¡Está saliendo todo sucio! Para la gediandés, güey Para la gediandés, güey Para la gediandés... No, vamos ¿Es la única que se puede activar? Este, no, güey Todas las llaves se pueden activar No se... Ah, ok ¿Qué es eso o qué? Bueno, creo Mira, güey Este güey estaba haciendo el baño Sí, no manches Lo agarraste como al tigre de Santa Cruz Sí, güey Güey, deja que se limpie, güey De perdido Ah, ni madre Mira, aquí hay un zombie, güey ¿Dónde, güey? ¡Ay, pinche! Ya le abrí Ya le abrí ¿Este chabelo? Aquí hay aperitivo, saco Aquí hay aperitivo, güey Para que te suba la vida, güey Oale, no mames Vi como... Ay, ay, aperitivo, güey Vi como le diste la pinche patada Agarré otro, otra, güey Ahí está otro Tú, yo, yo estoy lleno, yo estoy lleno Pam, 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 pam Estas puertas no se pueden abrir, ok Hay otro zombie ¿Es para arriba? Sí, güey Sí, güey Ahí, güey Dice que... Que si no buscas a Juan Ay, ché, Juan te era el gurero Dale, güey Caiganse, puto Vas a tirarlos, güey Ok Vale Se regresan, güey Se regresan, güey Ay, güey No mames, no mames Me tiraron, me tiraron, me tiraron Uno por uno, güey Ah, me mandó a volar Pinche madre ¿Se tiró o me mató, güey? No, güey, me mataron, hijos de la verga ¿También? Sí, güey Es el único que queda Un negro Agrense Digues, necesito que lleguen Voy, 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 voy El negro no cree aguantar Si aguantas, negro Juevo Sáquese El negro sacando la casa por el equipo Patan en el culo Vale Patan en el culo Ay, puta Ya la maté, ya la maté, ya la maté Patan en el me presta Patan en el me presta Y, chijón A ver, ¿qué pedo? Jame, güey, pinches caras acá Totems, güey Ok, para que se recuperen, güey Ya, güey Yo tengo toda la vida Ahí está la máquina de refrescos Ya compro, güey Ay, güey, no mames Ahorita que me pare vas Anda, carna ¿A ti te dejaron pasar? Ya Dale Dale Háganle bullying Ya está bullying Aquí se pueden recuperar la vida, güey Yo ya la tengo llena, güey Sí, güey, yo también Ay, güey, ya estoy yo gigantote, güey Ya tendré mi furia, güey ¿Cómo veo si ya tengo mi furia? ¿Te aparece llena, güey, arriba? No, güey, la tengo a la mitad, güey Es para acá, güey Aquí hay un aperitivo, eh Para alguien que quiera Ok No, no, la tenía completa, güey Yo estoy a full, güey Ahí hay otro aperitivo Ah, mira Aquí está el Ken Oh, un negro Hola, negro ¿Cómo estás? Yo también soy negro Vamos a llevarle morfina, güey Al negro este ¿Morfina? Morfina, ok Morfina, güey Para acá, güey Verga No hay pedo, no hay pedo El negro quiere morfina No hay pedo Porque el negro quiere morfina Vale, 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 vale ¡Full in! Vale Está muerta A huevo Hay que buscar una tarjeta, güey Ah, ya Es para acá ¿Qué pedo? ¿Por qué activaron Estas dos la furia? Aquí había un grandote, güey No, no la activabas, güey Me hubieras dicho Ah, perdón, güey Es que vi el grandote y me asusté Pero vi un poquito Acá está la morfina Ya la agarré, güey Bueno, pero ya sabes lo que es, güey Ya, güey Salienta cuchillos a lo loco Ah, ok, ok, ok Sí, ah, güey Cuchillos mamá, salientas putazos, güey Es que son diferentes, güey Órale, a putazo limpio Son diferentes, güey El negro es a putazos Y lo de estos son a Cuchillazos, güey Ah, pues mi negro es más hardcore Ahí está Ya le estoy dando la morfina, güey Deja el cierre, güey No se vayan a enojar Ok Puta madre Necesita más, güey Necesita más morfina Solo quería, solo quería ver la mamá Solo quería ver el cachorrito Creo que el Sturby y el negro Van a tener una noche de pasión, güey No mames Dejémoslo Dejémoslo en paz Nada más cuidamos la puerta, güey Nacido salvaje Ve a la sala de seguridad, güey Ay, pinche de Sturby Ya lo tiraste, hijo No, yo no tiré nada Aguántenme, aguántenme Ya espérense aquí Espérense aquí, chavos Bueno, señores Hasta aquí el capítulo número 5 Le dimos la morfina al Ken Negro Hermano del Hunter Creo que es su hermano, güey Es de tu familia Es mi hermano Es mi hermano Iba ahí con la botellota de alcohol en la mano, eh El del Hunter A verla Inche Hunter Bueno, despídete, Soko Despídete, Hunter Despídete, Rulas Vale Hasta luego El Lubitas Y no sé si está en la party No, creo que no No, creo que no, güey Bueno, señores Recuerden Comen frutas y verduras Comentar el capítulo Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Os